Hace pocos días les contamos sobre la hazaña del empresario sucreño Emiro Arrazola que ha invertido tiempo, investigación, dinero y pasión y sin ser político, como asegura, para confrontar al gobierno nacional sobre obras que son necesarias en la región del Golfo del Morrosquillo y convertirla en un polo de desarrollo. Pues bien, el empresario llegó a nuestras instalaciones para contarnos detalles de sus iniciativas. El 8 de octubre del año 2015, después de unas gestiones que iniciamos con el anterior gobernador y mucho antes en el ámbito personal había estado yo molestando, con el tema del aeropuerto de Tolú. Todos ustedes saben que yo hace 37 años empecé una labor muy parecida respecto al aeropuerto de Corozal, pero que con el transcurrir del tiempo uno se da cuenta y a medida que avanza y la edad le va cogiendo que nosotros como ciudad, como capital, crecimos de una manera absurda. ¿En qué consiste? Si usted se va a todas las poblaciones de la costa encuentra que Río Hacha tiene su mar y sus ríos y creció ese desarrollo al frente del mar. El Cesar tiene su río, punto de atracción e inspiración. Nos vamos a Barranquilla, tenemos Boca de Ceniza y tenemos Puerto Colombia. Vamos a Cartagena y tenemos la misma configuración y montería al lado de Dios. Y nosotros los cincelejanos, de una manera absurda y contraria, salimos a buscar el Magdalena por Corozal y creímos que nuestro desarrollo se iba por Corozal. Incluso la historia de los que ya tenemos una edad, recuerde que íbamos a traer el agua del río Magdalena y que para surtir a Cincelejo y la pollita y el resto de cosas, entonces crecimos y que buscando el Magdalena, qué equivocación, y vea que el desarrollo y la doble calzada y las mejores casas ya empezaban a construirse hacia ese sector, en contrario a lo que la naturaleza misma un día nos dio, ¿qué nos dio? Tolú, aquí mismo, pero no Tolú a los 42, 47 kilómetros que hoy tenemos establecidos. Después de lograr que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, analizará su propuesta de doble calzada y ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Tolú, se centrará con el cumplimiento de las obras, es decir, que lo que dice en el papel se haga realidad. A raíz de que uno avanza, se da cuenta y hace aproximadamente ocho años empezamos a persistir en un tema que era el aeropuerto de Tolú, ¿por qué? Porque en mi concepción el aeropuerto de Corozal llega un momento en que se va a estangar y el futuro y la armonía de nuestro departamento, el eje y el gran triángulo del desarrollo está en el Golfo, en la combinación de tres elementos fundamentales que son agua, tierra y aire y el Golfo, en el futuro Cartagena, va a tener en Tolú un aeropuerto alterno al de Cartagena. Por supuesto que entre 15 años, o sea, no estamos haciendo un presente, sino en una proyección. Y es que la riqueza y potencial del Golfo es desbordante, siempre que se mire con ojos de progreso y empuje, más allá que una caja menor para satisfacer la corrupción, como muchos políticos lo han hecho y la comunidad siga tragando entero. En que debíamos buscar en el Golfo el desarrollo. Entonces, entre el 8 de octubre del año 2015 y el 15 de octubre, 14 de octubre exactamente, del año 2015 se firma el APP Antioquia-Bolívar, que es la carretera que une a la costa con el interior del país a través de la capital paisa, en donde hay un acortamiento significativo de la ruta que permite también una mayor velocidad, un mayor ahorro de combustible. Arrasola solo ha puesto su grano de arena como doliente de su departamento, para que las nuevas generaciones no lo dejen solo. Telenoticias, para estar bien informado.